Es una voluntad de guerra la que hay en el alto mando, es una voluntad de darle una cobertura política a la guerra en El Salvador. Lo que está en discusión en El Salvador es un problema complejo que tiene a su base raíces profundas. La crisis en El Salvador tiene a su base una injusticia social y económica. La crisis en El Salvador tiene a su base la injerencia directa cada vez más descarada de los Estados Unidos en el problema salvadoreño.